Era un pájaro cantor que cantaba en la enramada Al rocío y a la flor y al reclamo de su amada Pero puso el cazador señuelo de tentaciones Y el pajarillo cantor ahora canta en los salones Canta pajarillo tu risa perdida tuve de otro tiempo Inventa alegrías que nadie descubra tu melancolía Si el pájaro ciego canta sin cesar No dejes que el mundo te salte los ojos Solo por el gusto de oírte cantar Era un pájaro cantor de sencillas melodías Que nacían de la ilusión y la alegría Pero llegó el comprador con caudales y laureles Y vendió su libertad por un mundo de oro pérale Canta pajarillo tu risa perdida tuve de otro tiempo Inventa alegría que nadie descubra tu melancolía Si el pájaro ciego canta sin cesar No dejes que el mundo te salte los ojos Solo por el gusto de oírte cantar Canta pajarillo tu risa perdida tuve de otro tiempo Inventa alegría que nadie descubra tu melancolía Si el pájaro ciego canta sin cesar No dejes que el mundo te salte los ojos Solo por el gusto de oírte cantar No dejes que el mundo te salte los ojos No dejes que el paine y no que pruebo No dejes que el PP Inventa alegría que nadie descubra tu poisonedá una canción que yo no sé, no sé si es una rumba lenta, si es una guajira, clasifíquenla ustedes, por favor, dame tu canasto. Dame tu canasto, niña, que huele a flores, que huele a flores. Dame tu canasto, niña, que huele a flores, que huele a flores, que quiero comprar contigo nuevos amores, nuevos amores, nuevos amores. Eres la primorosa, eres la rosa que yo más quiero, eres la flor más hermosa, la más preciosa del mundo entero. Dame tu canasto, niña, que viene el día, que viene el día, que quiero comprar contigo tu simpatía, tu simpatía. Dame tu rosa, dame el clave, dame las cosas de tu querer, vete a la playa, sobre la arena, te diré siempre, niña, morena. Dame tu rosa, dame el clave, dame las cosas de tu querer, vete a la playa, sobre la arena, te diré siempre, niña, morena. Dame tu canasto, niña, que huele a flores, que huele a flores. Dame tu canasto, niña, con tus papeles, con tus papeles. Dame tu canasto, niña, con tus papeles, con tus papeles. Van a gritar muy fuerte, van a gritar muy fuerte, que tú me quieres, que tú me quieres, que tú me quieres. Eres rosa primorosa, eres la rosa que yo más quiero, eres la flor más hermosa, la más preciosa del mundo entero. Dame tu canasto, niña, con alegría, con alegría, con alegría, y que se enteren las flores, que ella eres mía, que ella eres mía, que ella eres mía. Eres mi rosa y mi clave, eres la cosa de mi querer, iremos juntos sobre la arena, te diré siempre, niña, morena, niña, niña, morena. Eres mi rosa y mi clave, eres la cosa de mi querer, iremos juntos sobre la arena, te diré siempre, niña, morena, niña, morena. Eres mi rosa y mi clave, eres la cosa de mi querer, iremos juntos sobre la arena, te diré siempre, niña, morena, niña, niña, morena. Eres mi rosa y mi clave, eres la cosa de mi querer, iremos juntos sobre la arena, te diré siempre, niña, morena, niña, niña, morena. No voy a pedirte que me des la luz, porque sé que tú no me la puedes dar, aunque alguna vez te me llevas a ella, cuando estoy contigo y me empiezas a amar. No voy a pedirte mi amor imposible, cosa que jamás me podrás conceder, que parece el tiempo o el curso del río, o que salga el sol cuando van a ser de... Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Tengo muchas cosas, mi amor, para darte, si por mi camino tú quieres venir, un montón de sueños para ilusionarte, y todo lo bueno que hay dentro de mí. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. No voy a pedirte que seas perfecta, ni que por mí cambies tu forma de ser, pero sí que pongas tu grano de arena, para que lo nuestro no pueda ir bien. Sé que no es sencillo vivir en pareja, eso significa perder libertad, pero no me importa si gano otras cosas, que tú solamente me las puedes dar. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Tengo muchas cosas, mi amor, para darte, si por mi camino tú quieres venir, un montón de sueños para ilusionarte, y todo lo bueno que hay dentro de mí. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Yo quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que hay que decir, una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, y yo arriesgué contigo hasta la última gota, del llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr, en tu alma motivar, el amor que yo por ti sentía. A él le darás, a él le darás, todo lo que no me diste a mí, que llorara por ti, como yo algún día. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, y yo arriesgué contigo hasta la última gota, del llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, y ahora te vas, y ahora te vas, y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr, en tu alma motivar, el amor que yo por ti sentía. que llorara por ti al invierno. Y ahora me vale, todo lo que no me diste a mí, que llorara por ti, como yo, Algún día Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no podré lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía A él le darás A él le darás Todo lo que no me diste a mí Él llorará por ti Como yo Algún día Dicen que hay toros azules En la primavera del mar El sol es el caporal Y las mantillas la nube Que la mueve el temporal Dicen que hay toros azules En la primavera del mar Háblame del mar Marinero Dime si es verdad Lo que dicen de él Desde mi ventana No puedo llover Desde mi ventana Desde mi ventana El mar no se ve Háblame del mar Háblame del mar Marinero Cuéntame que sientes Allí junto a él Desde mi ventana Desde mi ventana No puedo saber Desde mi ventana El mar no se ve Dicen que el barco navega Enamorado del mar Buscando sirenas Buscando sirenas Buscando sirenas Buscando sirenas Nuevas Que le canten a la pasada Dicen que el barco navega Enamorado del mar Háblame del mar Háblame del mar Marinero Dime si es verdad Lo que dicen de él Desde mi ventana No puedo llover Desde mi ventana El mar no se ve Háblame del mar Háblame del mar Marinero Cuéntame que sientes Allí junto a él Desde mi ventana No puedo saber Desde mi ventana El mar no se ve Háblame del mar Háblame del mar Marinero Háblame del mar 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 No me habla usted de los banquetes juveniles Ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York Ni del Faisán y loco a grasa de paloma Ni me habla usted de la langosta de ruido Porque es que a mí sin discusión me quita sueño Y en mi alimento y mi placer La gracia y sal que al cocidito madrileño Le echa el amor de una mujer Cocidito madrileño Repicando en la bordilla Que me huele a hierba buena Y a verben en la vestida Cocidito madrileño del ayer y del mañana Pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana A mirarme con ternura Yo aprendí desde pequeño Porque tú eres gloria pura Porque tú eres gloria pura Cocidito madrileño No me quieras tampoco Ni llores por mí No vale la pena Que por mi cariño te pongas Yo no sé quererte Lo mismo que tú Ni pasar la vida pendiente Y esclavo De esa esclavitud Por lo que más quieras Por lo que más quieras Cécate ese llanto Hay que estar alegre Mírame y aprende No me quieras tanto En los caraceles ha puesto un hombre Que no lo quiero mirar Francisco Alegre y olé Francisco Alegre y olá La gente dice Viva el hombre Cuando lo ven torear Tú estás rezando por él Con la boquita cerrada Desde la arena Te dice niña morena ¿Quién te enamora? Carita de emperaora Dame tu risa mujer Que soy torero andaluz Y lleva al cuello la cruz de Jesús Que me dices tú Francisco Alegre Corazón mío Tiende tu gapa Sobre la arena De redondar Francisco Alegre Tiene un vestido Con un te quiero Que entre suspiro Yo le bordé Torito bravo No me lo mire De esa manera Deja que adorne Tu riso negro Con su montera Torito noble Ten compasión Que entre abordar Lleva encerrar Francisco Alegre Y olé Su corazón De noche Cuando me acuesto Le rezo A la Virgen De la vacarena Y allí en mi cuarto Cuento solito El trigo le pongo Una vez A mi Virgencita A mi Virgencita De la vacarena Verde Verde como el trigo verde Y el verde Verde limón Verde verde Con brillo de faja Que se ha encladado En mi corazón Pa' mi ya no hay sol En lucero Ni luna No hay más que unos ojos Que mi vida son Oh, 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 oh Verde verde Con la vacuna El beso El beso El beso El beso En España Lo lleva La hembra Muy dentro Del alma Le puede a usted Besar en la mano Le puede dar Un beso De remar Y así La besará Cuanto quiera Pero un beso De amor No se lo dan A cualquiera Madrid 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 Pedazo de la España En que nací Por algo Te hizo dio La cuna Del requiebro Y del chotis Madrid 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 En México Se piensa Mucho en ti Por el sabor Que tiene Tu verbena Por tanta Cosa buena Que soñamos Desde aquí Y vas a ver Lo que es Canela fina Y armar La tremolina Cuando llegues A Madrid Rocío Rocío Ay mi Rocío Manojito De Claver Capullito Florecí De pensar De pensar En tu querer Voy a perder El sentido Porque te quiero Mi vida Como nadie Está querido Rocío Ay mi Rocío Amante de abril y mayo Morena de mi pasión Te llevo como a caballo Sentada Sentada En mi corazón Me están doliendo Los centros Y tanto Quererte a ti Me corre Venas Adentro Tu amor De mayo Y abril Desde los pies A la boca Que aprendan Toda de ti Ay Ay De ti A querer Como la loca Cuando me mira Morena De adentro Del alma Un grito Se escapa Para decirte Muy fuerte Guapa 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 Y es que Tu cara Garena Me roba La calma Con gracia Chulaba Y te diré Hasta la muerte Guapa Guapa Y guapa Que tiene la salsa Mora Que a todas horas Llora Que llora Por los rincones Ella que siempre reía Y presumía De que partía Los corazones Del querer Hizo la prueba Y un cariño Con un tío Que la traí Que la lleva Por la calle Los flamencos Del Colomar La vigilan A deshorar Porque se han Empestilleado En saber De que eres Que la gracia Que embrujó Que embrujó A la tanda Guada Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que a la parrala Le gusta el envío Que no Que no Que no Que no Ni el aguardiente Ni el marrasquín Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que no bebe No puede cantar Que no Que no Que no Que no Que solo bebe Para humedad Más de pronto Se escuchió Un gramófono Sonar Callar todo Dije yo Y un paso doble Se oyó Que nos hizo Recordar Oyendo esa música Allá en tierra Extraña Ya nadie reía Ya todo Lloraba Oyendo esa música Allá en tierra Extraña Era el bajador De pañón Suspiro De pañar No me gusta que a los toros Te ponga la vida Y falda No me gusta que a los toros Vaya que a los toros La gente mira pa' arriba Porque quieren ver tu cara Y quieren ver tu vida Los niños No me gusta que pesado No déjame contemplarte Me rebelo y me rebelo Y tengo que pelearme Y a los toros No los veo Así que tú ya lo sabes No te pongas mi ni palabra Que los toros de esta tarde Yo tengo ganas de verlo Sin pelearme No me mire de esa forma Que tus ojos me aturruñan Que tus ojos me aturruñan No me mire de esa forma Que tus ojos me aturruñan Y como sin darme cuenta Mi vida se amara tuya Que tú me quites el sentido No me mire de esa forma Que tú me quites el sentido Que agua le pido al almentro Y sombra pido a los ríos A ti mi mujer te digo Te paraste en mi puerta Y a ti mi mujer te digo No enamores a este hombre Que este hombre me marido A mi novia le prohibió Que vaya sola a la plaza Que vaya sola a la plaza A mi novia le prohibió Que vaya sola a la plaza Porque todos los venteores Ahí tienen que mucha agua La ronea el canicero El pecaero la niña La ronea el canicero Y hasta se mete con ella En el niño del panadero Todo le dice piropo Hasta el cuento de la plaza Todo le dice piropo Y los celos ya me tienen Ya me tienen medio loco Tú eres aguita del río Y yo barquito velero Y yo barquito velero Y yo eres agua del río Y yo barquito velero Que me llevo donde quieres Por donde quieras Y yo barquito velero Eres tú ese mar babío A todo lo que cuenta Eres tú ese mar babío Soy velero a la deriva Desde que te he conocido Llévame ya donde quieras Llévame ya donde quieras No me dejes a la deriva Llévame ya donde quieras No me dejes como un perro Que en cualquier calle me muera No mi dejes a la deriva No me dejes a la deriva el rosal estaba triste y más triste el jardinero por falta de primavera en aquel jardín de infierno pero tanto suspiraba el rosal por una flor que conoció un capullito chiquito y bonito un milagro de amor capullito, capullito del rosal de mi jardín eres toda una promesa pequeña Vanessa me basta mirarte para ser feliz capullito que has nacido para alegrar a mi jardín el rosal está riendo el rosal está riendo en este jardín del sueño y ya es tanta la alegría que reina en todo el jardín que el capullito encantado de tanto mi marlo se siente feliz capullito, capullito del rosal de mi jardín eres toda una promesa eres toda una promesa pequeña Vanessa me basta mirarte para ser feliz para ser feliz capullito que has nacido para alegrar a mi jardín capullito que has nacido para alegrar a mi jardín para alegrar a mi jardín para alegrar a mi jardín y la gloria de metre El rocío se llena la flor Que en la noche bella beben sin cesar Y mi alma se llena de amor Cuando pienso en ella y empiezo a cantar Y la copla, hecha golondrina, se pone a volar Y en llegando hacia mi madre se regrina Y en su brazo la azucena y clavellina Es mi alma la que se pone a soñar Un interés llevo en mi pecho ardiendo A la madre que me dio mi ensayo A esa mujer tan buena y valiente De inmaculada frente, teñida de laurel Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón De el rocío se llenan las flores Que en la noche bella beben sin cesar Y mi alma se llena de amor Cuando pienso en ella y empiezo a cantar Y la copla, hecha golondrina, se pone a volar Y en llegando hacia mi madre se regrina En su brazo de azucena y clavellina En mi alma la que se pone a soñar Un interés llevo en mi pecho ardiendo A la madre que me dio mi ensayo A esa mujer tan buena y valiente De inmaculada frente, teñida de laurel Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón En mis labios pongo el corazón Y que el siguiente lo hiciéramos entre todos ¿Vale? Pensemos por un momento Que el teatro se convierte En una plaza de toros Fácil, ¿no? Bueno, pues cuando yo diga eso de Échale más valor Eso pero a todos, ¿eh? El redonde y bajo el sol parece un clavel Y esa le empieza igual que una cara del color Suena el cariño y sale el color ¡Vale! 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 Grita Anacor Y el matador Tabaco y oro Mira al murel con tesor Y sin duda Se hable más valor ¡Vale! 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 ¡Vale sin temor! ¡Vale! Recreate en la suerte Y olvida que la muerte Has echa a perder ¡Vale! 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 Pero lo ve y la cuarta entera, es un amor todo puesta en pie. Negro cabón, del toro y lenguas, un ciclón, el torito que pinta de donde se sienta. Negro cabón, del toro y lenguas, un ciclón, el toro y lenguas, el toro y lenguas. Negro cabón, del toro y lenguas, un ciclón, el toro y lenguas. Negro cabón, del toro y lenguas, un ciclón, el toro y lenguas. Y la placenta es un favor todo que te entiende. Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Me pediste un beso, tú me pediste un beso, en la orilla del mar. Y como no te lo daba, como no te lo daba, tú te pusiste a llorar. Una lágrima tuya, una lágrima tuya, en la arena cayó, y una ola atrevida, y una ola atrevida, a ser mar la llevó. Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Mataron a Gitanantón, mataron a Gitanantón, hay señores que penita, porque a la Gitanantón, todo el mundo lo quería. Porque a la Gitanantón, todo el mundo lo quería. Y llegó la policía, y apresaron al matón, uno de la policía, que también era calón. ¡El calón, calón! Mararon a Gitanantón, mararon a Gitanantón, Hay señores que de gracia, porque al Gitanantón, todo el mundo lo caberán. Mi caro me lo robaron, estampo de romería, mi caro me lo robaron, de noche cuando dormía. ¿Dónde estará mi caro, dónde estará mi caro, dónde estará mi caro, dónde estará mi caro? Me dicen que le quitaron los clavos que relucían, creyendo que eran de oro, de limpios que los tenía. ¿Dónde estará mi caro, dónde estará mi caro, dónde estará mi caro, dónde estará mi caro? ¡Bambolea! 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 Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. ¡Bambolea! 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 Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. ¡Bambolea! Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. ¡Bambolea! El cauca se reverdece y el guama chico florece y la sol, oga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quereza no tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando la gana se junta Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero a vivir así El trigo entre todas las flores, elegida la mató Y yo elijo a mis dolores, dolores Lolita Lola Y yo elijo a mis dolores, en las flomas perfumadas Dolores Lolita Lola El cateto de tu hermano, que no me venga con leyes Que payo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes Que payo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes En las palmas de la mar Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado Espero y deseo que hayan pasado un rato feliz Una noche alegre y contento con los años dorados del Teatro Calderón Pero aún me atrevería yo a pedirles a ustedes un favor más Me gustaría que antes de Machado El mejor aplauso de esta noche Fuera para esta maravillosa orquesta Que tan brillantemente nos han acompañado Al frente de la cual se encuentra Su director musical Eddie Guerin Aplauso que me gustaría ser extensivo A nuestro ballet Alhambra Y al gran ballet del Teatro Calderón A las señoritas Belén, Elena y Susana Nuestro color A la voz gigante del Sur María José Santiago A la gracia, a la simpatía y al bienhacer de Manolo Rollo A nuestra señora de la canción Mia Patterson Y en nombre de un servidor que usted ha emanado a jugar Deseando que nuestro espectáculo haya sido de su agrado Nos despedimos de todo Hasta mañana si Dios quiere Buenas noches Y muchas gracias La verdad es que no se ha olvidado Verderá la barra Debajo del puente Retumba Al agua Retumba 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 Ará Popó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!